¿Qué? ¿Todavía quieres volver conmigo? Por favor, por favor mujer, vete de mi lado, no quiero verte más aquí, por Dios Todavía quieres volver a mi lado, todavía quieres volver conmigo ¿Por qué no pensaste antes de marcarte, cuando me dejaste solito y llorando? Ahora yo tengo otro que me quiera, ahora yo tengo otra que me ame Ella es sincera, ella es buena, la que me hizo olvidar su amor traicionera Música RUEN Dilo pues a quien tú adorabas, sigues amando a quien tú querías Conmigo sí, olvídalo negra, porque yo no soy tu juguete Quiereslo pues a quien tú adorabas, sigues amando a quien tú amabas Conmigo sí, olvídalo negra, porque yo no soy tu muñeco Dulce como el melón picante, como el ají Ah, crees que soy cholososo, jajajajaja Para quererte otra vez Dulce como el melón picante, como el ají Ah, crees que soy cholososo, para quererte otra vez Vamos RUEN Para toda la juventud que está tan bien Para toda la juventud